Lo que vamos a comenzar desde la entrevista es la importancia de detectar estos problemas, estas anomalías en el tema de aprendizaje muy temprano, porque así se va a hacer mucho más fácil en el tiempo corrido. Pero por supuesto, porque el diagnóstico en realidad formal se hace a partir del primer grado en adelante, cuando los muchachos no aprenden ni a leer, ni a escribir, ni a operar las matemáticas. Pero las causas y las manifestaciones no deberíamos centrarlas solamente cuando ocurre eso en los primeros grados, sino desde la temprana infancia. Son cuatro factores los más importantes. El desarrollo del lenguaje de los chicos. Un lenguaje inmaduro nos debe de preocupar muchísimo. ¿Qué es un lenguaje inmaduro? Muchachos que tienen un vocabulario reducido y a todos le llaman post, en vez de darle el nombre exacto a cada uno de los objetos, personas, animales o torredos. Luego, muchachos que tienen estructuras de oraciones sumamente cortas, de dos palabras o de tres palabras, que no se expresan en oraciones completas, que no pueden narrar, por ejemplo, qué les ocurrió en el colegio en la mañana, qué jugaron o qué asignaron con la profesora. También muchachos que no saben, por ejemplo, manejar el orden de los seguidos de las palabras. Entonces, en vez de plato, se pueden decir palma. O muchachos que no saben reconocer o discriminar entre soga y soga, y creen que son palabras idénticas. Todo eso nos trae cierta preocupación, lógicamente. Pero el lenguaje no es lo único. También nos debe preocupar la percepción. La percepción auditiva, la percepción visual y la percepción áptica que me esté. La visual tiene que ver con diferenciar los objetos. Porque para poder leer y escribir, tienes que diferenciar que una B es diferente a una D, o que una M es diferente a una B doble, y así sucesivamente. Y también nos debe preocupar el hecho de los muchachos que no localizan el sonido. Hay personas y niños que no saben si la ambulancia viene por el lado derecho o por el lado izquierdo, por ejemplo. Muchachos que no distinguen entre el sonido de una puerta y el sonido de la lluvia, que son las sonoras de peya, por ejemplo. Muchachos que no se dan cuenta que una palabra es más larga que otra palabra. Pues todas son habilidades de la percepción auditiva. Pero también hay habilidades de la coordinación notora fina. Para poder coger bien un lápiz, tienes que haber desarrollado una serie de habilidades no gráficas, moldeando, rompiendo papeles, hasta poder inclusive ensartar una serie de objetos. Pero también hay otra habilidad muy importante, el razonamiento lógico-matemático, que tiene que ver con las capacidades de clasificar, hacer feriaciones, entre otras actividades más que se van a permitir formar la noción de números. Si cualquiera de esas habilidades, desde los tres años hasta los cinco años, no se desarrollan como debería desarrollarse, deberíamos preocuparnos. Posiblemente puede tener dificultades para aprender a leer, a escribir y a operar en la matemática. Eso debería ser una preocupación conjunta entre padres de familia, con los que venden en el hogar, y en la primera aproximación al aprendizaje que es el niño o el kinder. Efectivamente, es preocupación de los padres, pero también de los profesores. Entonces, cualquiera de esos cuatro factores que mencionaba, para reducirlos en lenguaje, percepción, razonamiento lógico-matemático y coordinación motora-sino, considerados las cuatro funciones claves al aprendizaje, en cualquiera de esas modalidades y componentes que está alterada, deberíamos de preocuparnos. Y es mejor prevenir, como hacen los médicos, no tener el problema posterior, sino posiblemente, eso posiblemente hace que mandemos al muchacho a un especialista, para que con pruebas muy sensibles, pueda darte cuenta si el desarrollo del muchacho está en la norma, o está fuera de la norma. Si está fuera de la norma, ¿cuál es la gravedad? Hay casos mucho más simples que los muchachos. Pero estamos hablando de muchachos inteligentes, sumamente inteligentes, sino que no saben cómo acercarse al conocimiento, y por eso una metodología adecuada a nivel de tratamiento, gracias a un buen diagnóstico, los puede favorecer muchísimo, y podemos prevenir, aminorar, compensar la dificultad de la planta. Porque después, cuando ya se entra en la educación,